Hola a todos y bienvenidos de vuelta a PatoBox, en el episodio de hoy... Traicionado... ¿Qué se le va a hacer? Hoy tenemos una nueva batalla... Nos queda muy poco para terminar la historia de esta gran serie... Y espero que vaya bien la cosa... Solo lo espero... No hay juegos fáciles en este mundo... Y algunos indies son lo peor... Lo primero de todo es que tenemos que hablar con Faith... No había nada... Abramos el ascensor... Nos vamos a ir a dónde... PatoCuarto... Dormitorios... Recepción... Alcantarillado... Asigno, Fabrica, Laboratorio, Oficinas... Oficinas... Queda cada vez menos... Y siento mucho la lentitud... Es que estoy muy liado... He empezado demasiados gameplays al mismo tiempo... Me he sufrido una... Sería saturación mental... De la cual espero salir próximamente... Tengo dos gameplays en... Pleno avance... Este está ahí... Queriendo terminar... Ostras... Me tienen rodeadísimo... Amai... ¿Y tú quién eres? ¿Kilpatrick? Vaya, vaya... Vaya, vaya... Si que has llegado... No es que estuvieras pensando... Solo es que... El momento es algo... Inconveniente... No es un toque debo tratar contigo... Pero justo ahora... Tengo una reunión muy importante... Debo preparar las cosas para el futuro de Deathflock... ¿Qué? ¿Acaso creías que esas peleas de box... Eran las que Deathflock hacía tan poderoso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad creías que podías destruir una compañía entera? ¿Solo golpes? No, amigo... Siempre ha existido cierta burocracia detrás de cada sistema en este mundo... Las cosas van más allá de tu pequeño ring, compañero... Espero que tomes eso en cuenta en el futuro... Bien... Me encargaré de ti una vez haya terminado de hablar con los inversorionistas de la compañía... Mientras tanto debería servirte una rebanada del pastel... Los empleados están... Teniendo una pequeña fiesta... Siéntete como en taxa... Que irónico... No te preocupes... Hice unos cuantos arreglos para que nadie te moleste hasta que haya acabado... Todos aquí saben que me quiero encargar de ti personalmente... Anda, únete a la fiesta... Yo estaré en la sala de juntas... Esperándote... Ajá... Tu, hola... Ya es muy tarde y mi novela está a punto de empezar... ¡Ey, qué hay! Ese tipo se ve en forma... Tal vez... Tal vez él pueda hacer el trabajo a tiempo... La fiesta está a punto de terminar... Y yo soy el encargado de regresar todo a su lugar... ¿Un saco? Claro, te daré el mío... Pero... ¿Ves todas esas sillas? Parece que están fuera del lugar... Créeme... Tengo un ojo para esto... Solo lo sé... Dame una mano... Y empújalas a donde pertenecen... Lléname con esto y te daré mi saco... ¿Qué dices? Ya se encontraba moviendo la silla... Excelente... Lanza diez sillas a la bodega... Pero tendrás que ser rápido... Necesito llegar a mi casa antes de que mi novela empiece... Tengo algo de prisa... Y necesito que sea rápido... ¿Lo entiendes? Vale... Tienes... Tienes... Que hacer el... Tienes tres minutos para tirar sillas... Nueve sillas... A tortazos... Así tenéis que llevar las diez sillas... Siete... Esa entrada a la directa... No me hagas esto, please... No me hagas esto... Seis... Cinco. Cuatro. ¡Bueno! Tres. Tres. A la larga esto. Dos sillas. No va a dar tiempo. Últimos diez segundos. ¡Sí! Vaya, lo hiciste justo a tiempo. Justo a tiempo para mi novela. Solo mira este lugar, todo está en el sitio que le corresponde. Muchas gracias, viejo. Realmente me ha salvado la vida. Tengo el traje del jefe. ¡Bien! ¡Uno de cuatro! ¡Primera misión resuelta! ¡Joder! ¡Qué dolor! ¡Tú! ¡Hola! ¡Hola! En este momento debería estar trabajando. Una falda. Le propongo algo. Yo le consigo unos pantalones y usted me ayuda a recoger esos gorritos. Bueno, eso debió de darme un poco de tiempo. ¿Qué dice? Confío plenamente. Confío plenamente. ¡Fantástico! Comenzaré a preguntar por unos pantalones para usted. Busque los gorritos de fiesta de la oficina. Una vez los tengas bien conmigo. Pantalones. ¡Qué petición más de laña! Apuesto que el señor camisa de repuesto también tiene unos pantalones. ¡Vale! Cuestiones que tenéis que buscar. ¡Diez gorritos! Esto es un puzzle, ¿vale? En los retretes hay uno, seguro. Debo recordar que este gameplay es blind y que no tengo ni idea. Solo sé las chuletas que tengo. Hay diez gorritos. ¿Dónde estarán los diez gorritos? ¿Dónde estarán los diez gorritos? Al menos aquí no hay ni uno. Hay que buscar diez. La sala de reuniones. La sala de conferencias. Si encuentro los diez gorros. Si encuentro los diez gorros. Si encuentro todos los gorritos estos de fiesta. El tres. El tres. Vamos tres. Ahí veo el número cuatro. Señal a cuatro. Espero no acabar en ningún momento hasta las narices. ¡Gorrito cinco! Ahí van cinco gorros. Este es el sexto gorrito. Este es el sexto gorrito. Tenemos siete gorros. Entramos en la cafetería. Encontramos aquí el octavo gorro. Quedan dos. Ahí hay un periódico. Pero no me interesa leer periódicos. Solo me interesa encontrar esos preciosos. Aunque problemáticos gorros. Rompemos la máquina de refrescos. No tengo sed. Solo tengo ganas de que me... De que tengamos una pelea. Aquí en la sala de conferencias no hay pos... No hay posibilidad. Bueno, entramos aquí. Es el baño de señoras. No hay ningún gorro. ¡Pero aquí hay un patoken! Llevo ocho gorros, pero... Hay diez gorros. Y por ahora he mirado en todos... Llevo mirado por todos lados. Perdona. ¿Y si uno de ellos... Algún gorro lo tiene en los...? ¿Qué? ¿Todo bien? Santo pájaro. Creo que es patobox. Ahora que le digo. Entonces, hermano. Estamos delbando en la fiesta. Por la victoria de Kilpatrick. Espero que no me voy a golpear la oscura por hablar de eso. No me mires a cielo. Existe excelente en esa pelea. Estuvo cerca, aunque en su expresión no cambió nada. Dejalo muchos globos tirados por ahí. ¿Qué tal si me ayudas a juntarlos? Si los juntas suficientemente rápido te puedo prestar una linda camisa. Qué bueno que siempre cargo con una camisa extra. ¿Qué dices? Oh dios, creo que acabo de esquivar una bala. Sal listo para la fiesta. Aquí vamos. Algunos globos siguen por aquí. Flotando por todas partes. Junta todos los que pueda y regresa cuando tu tiempo se haya terminado. No creo que le guste que le apresuren. ¡Jeje! ¡Cuánto gustes! Vale. ¡Tenéis que encontrar 268 globos! ¿Pero tú qué te crees? Madre mía. En dos minutos. Más de dos minutos. Encima tiene el A. No creo que me dé tiempo. Voy a acabar terminando enfadado. 170. No parece que vayamos mal. No. 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 Queda todavía un minuto, digo 40 segundos, quedan 40 globos. Cuatro, tres... ¡Sobrado! Dije juntar, no explotar, a diablos no os lo moleste. Aún así creo que sirve. Muchas gracias, gigantón. ¿Gantón, qué me sucede? De todos modos no es tan grande. Bueno, tenemos la camisa. ¡Oh, yeah! Dos partes de las que necesitamos. Recordad que nos quedan dos gorritos de fiesta por encontrar. Y si no lo encuentro voy a perder los estribos. ¿A qué ha venido ese salto? Creí que Pato Box no podía saltar. ¿Dónde habrá un gorro? Los dos gorros que faltan. Este es el nueve. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡En gol de Adrián Stiles! ¡Más nueve gol! Digo, nueve gorros. Queda un gorro por encontrar. O que piense bien dónde está el último. Deje de pensar en otras cosas. Por eso no grabo tan rápido esta serie. Porque hago siempre hasta arriba. Perdona, tú no tendrás una pieza, ¿no? Un gorrito, ¿no? Lo veo y no lo creo. El mismísimo Pato Box. El solo pensar que alguien como tú está frente a mí es tan irreal. ¿Sabes? Estoy tratando de darme un respiro a la oficina. ¿Qué tal si hacemos juegos? Todo a nuestro alrededor puede convertirse en uno. No, relajémonos y busquemos un poco de boliche con sillas. Debes estar cansado después de la pelea con Bill Patrick, ¿no? Después de todo, claramente le estabas dando una golpiza. No importa qué dices. Gánate y te daré una linda cobarta. No te preocupes. Tengo un montón de estas en las oficinas. Vamos solo por diversión. Apuesto que te verás muy profesional con ellas. Va a jugar. Las reglas son simples. Usa esta silla para romper todo lo que puedas en esta habitación. No te preocupes por el desastre. Yo lo limpié todo. Vaya, esto sí que valdrá la pena. Tendrás cinco tiros para destruir 50 trofeos. Muévete y gira para calcular la dirección de la silla. Y aplica la fuerza necesaria a tus golpes. Destruye todo. Vale. VDC Luigi destruye a Mario. Tendrás cinco tiros para destruir 50 trofeos. 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 Tendrás cinco tiros para destruir 50 trofeos para destruir 50 trofeos. Catorce derribados. ¿What? 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 Estoy... Me parece que no es muy correcto esto. 22 derribados. 22 derribamos. 22 derribamos. 22 derribamos. Gracias por ver el video. 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 Este juego me encantó comprármelo como edición limitada, pero jamás hubiera comprado este en digital y encima jamás podré deshacerme de él, porque es un juego de edición limitada de 1500 unidades. No se puede vender en las tiendas estas de game y eso, y de hecho jamás lo vendería. Ya tengo bien protegida la edición especial. ¿Dónde estará el gorro final? A que al final voy a tener que hacer un corte malo porque no encuentro el gorro adecuado. Lo único que había... ¡Ostras! Estaba ahí desde el principio y yo no lo veía. ¡Era un cegato! Creo que me debería meter un lápiz en sentos ojos. ¡Señorita! ¿Qué tal estoy? Llevo diez gorros en mi cabeza. ¡Guau! ¡Tienes todos! ¿Ahora qué haré con ellos? Aquí tiene como prometí. Buena suerte, señor. Disfrute sus pantalones. Y diga a los demás que yo estaba trabajando como se debe. ¡Piu! ¡Esta estuvo cerca! ¡Qué, Catrín! ¡Nuevo trofeo! ¿Cómo he hecho esto? Me lo pregunto, ¿cómo he hecho esto? Bueno, vamos a hablar antes con Faith. Aquí estamos en las oficinas. Este lugar te se ve bastante aburrido. No olvides que también necesitamos el problema de Ahirurtato. ¿De acuerdo? Se volvió a distraer. Escuche lo que Ahirurtato te dijo. Estaremos a salvo aquí. Debemos encontrar las maneras de entrar a la sala de juntas. Pero... ¿Qué es lo que Ahirurtato querrá de él? Recuerda, lo que sea que te diga, no confías en él. Sigue siendo parte de Deflock. No queremos ninguna sorpresa de su parte, ¿correcto? Veosme alrededor. Veamos si alguien nos puede ayudar. Se podría decir que este es el departamento de la burocracia de Deflock. Papeleo, llamadas, telefónicas, datos de los inversionistas, ese tipo de cosas. Que nunca ha estado aquí. Deflock ha crecido bastante. Se siente como si ya hubieran pasado muchos años desde que llegué aquí. Todo el trabajo detrás de los números, todos los detalles detrás del trabajo sucio. No puedo dejar que el pasado no trame. Como sea. Mientras el casino atrae a los clientes, aquí es donde Deflock cierra el trato. Y donde ocurren todo tipo de reuniones. Además, parece que tienen un tipo de fiesta. Me isolen la razón por la que estamos aquí. No es momento de descistrarse. Terminamos que apegarnos al plan, no importa. Podemos tomar la ventaja de la ocasión y hacer algunos amigos. Estoy seguro de que nos pueden ser de ayuda. Quién sabe. Tal vez sepa una o dos cosas sobre tu pelea. O sobre quien te ha cuchillo. Incluso si no saben, es probable que sí tengan información de él. Sobre Agirutato. Seguro que él sabe algo. Recuerdo lo que Agirutato le dijo. Efectivamente, él es el más diplomático de todos. Del tipo pacifista por dentro y por fuera. Recuerdo que se unía a Deflock inmediatamente después que Kilpatrick. No podría decir cuáles son verdaderas intenciones. Pero sí que su hermano tiene que ver con ellas. Las cosas que hace uno por la familia. No puedo imaginar cuán feliz está por la victoria de su hermano. Eso explicaría la fiesta. Aun así necesitamos un emblema. Debemos entrar a la sala de juntas. Se quedó mirando a Fe. No creo que él te haya cuchillado. Es demasiado noble para ello. Pero estoy segura de que algo está pasando aquí. Ave Sagrada estaba a cargo de este lugar. Solo Dios sabe qué pasó con él. Es un poco extraño ver a Agirutato moviendo las cosas por aquí. Pero si alguien tiene información, es él. Agirutato tiene todos los datos importantes de Deflock. Si lo derribamos, ocasionaremos un gran desenlace, un desbalance a la compañía. Un sistema como este necesita a alguien como él para mantenerse a flote. Mantengámonos concentrados en él por ahora. Parece haber perdido el camino. Vamos. Mézclate con ello. Socializa un poco. Aquí estamos a salvo. Estoy segura de que no hay manera de entrar a esa sala de juntas. Encuéntrala. Te ayudaré. También me daré por ahí. Vamos a ver qué ocurre. No te preocupes. No me iré de aquí sin ti. Entendido, Freight. Ahora que hemos hablado con ella, siempre me gusta hablar con ella para dar un poco de historia. Tenemos el pedazo de smoking. Vamos a ello. Excelente. Eso es de lo que estaba hablando. Un hombre pato con estilo. Sé un campeón en el ring hit en estilo. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Creo que fue... Tyke Mason. No, no, no. Ahamad Muli. De todas maneras, ¿por qué quieres saberlo? Solo entra Girutato y te espera. Ricky Murk. Es que ha mezclado los nombres. No usar nombres de artistas conocidos. Algunos vivos, otros fallecidos. No. Creo que fue Pani Maquiao. Pani Maquiao. Me quedo... Me quedo... Alucino. Y no alucino normal. Lo que alucino son pepinillos. Con estas cosas. Hola, a Girutato. Wow. Bienvenido. Esto está un poquito lluvioso. Primo, bienvenido. Una disculpa por la espera. A todo el edificio se le ha notificado que has vuelto. Todos los miembros están nerviosos por tu llegada. Y hemos tenido mucho trabajo estas últimas horas. La junta en la que estuve ha sido de las más largas. Y probablemente la última. Jejejeje. Así es. El jefe no estará contento con lo que acaba de pasar aquí. Pero está hecho. Ven, hay algo que debo decirte. Me uní a Deflock por mi hermano. Hice lo posible por alejarlo de la corrupción. Me uní para apoyarlo, para cuidarlo, pero fallé. Cuando ganó la pelea estaba feliz, pero comenzó a perder su camino. Supe que había llegado al punto de no retorno. Su emoción sobre el patrocinio. Hizo que se uniera sin pensar en las consecuencias. Eventualmente pagando el precio como todos nosotros. Ser consumido por la avaricia el poder y convertirse en parte del sistema. El mismo que supuestamente debimos destruir. He hecho los preparativos para poder destruir a esta empresa. Pero necesitaré que des el paso que ni mi hermano ni yo pudimos dar. Por favor, hazte cargo del resto de Deflock y del jefe. De una vez por todas puedes hacerlo. Nosotros siempre supimos que eras diferente. Yo estoy perdido sin mi hermano. No le daré a Den el placer. Él es el culpable de esto. Sé que lo entenderás. Tú también tienes un código de honor. Nunca lo traiciones. No traiciones tus sueños. Tu pasión. Mi parte en esta historia está hecha, primo. Ahora ve ahí. Escribe el último capítulo. No cedas ante el poder del sistema. What the fuck? Se ha matado. Hasta la próxima, Ian. Adiós, hermano. Esto no está bonito. Lo siento. No está bonito. Hemos ganado el emblema. Pero por... Pero no por medios propios. Todo el mundo es bonito, digamos. Todo el mundo es bonito, digamos. Bueno, ya tenemos el emblema. Bueno, vamos a hablar con Faith. Como último recurso. Como último recurso, eh. Pero nada más. Al final ha resultado una buena jornada. Sin peleas. Pero con minijuegos. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este episodio de Patobox. Como no sé lo que ocurre, hay veces que no tengo ni idea de lo que hablo. Así que si en alguna ocasión me he equivocado con los temas del argumento, debo pediros perdón. En el próximo episodio, seguramente tengamos pelea. Quedan menos todavía para alcanzar el éxito. Solo queda un emblema. ¡Chao!